Iron, fuerte batalla, al final pierdes el campeonato, pero pues con el grato sabor de repetir el esto es lucha y la lluvia de dinero. Sí, no, muy contento, tenía rivales muy difíciles como lo dije, Sangre Felina, un luchador que conozco desde hace más de 10 años, este astro con mucha experiencia y digo rencor, pese a que es nuevo la verdad creo que no desentornó nada, demostró un buen nivel y me dejó sorprendido, se rifó con los grandes y digo, este, lo perdí, perdí el campeonato, pero pues hay que quedar en buenas manos, este campeonato yo lo valoro mucho porque lo llevé a arenas como la coliseo de Guadalajara, la coliseo de Puebla, me costó mucho mantenerlo, entonces hay que quedar en buenas manos y Castro va a cuidar muy bien de este cinturón. Iron, además una lucha bastante especial, la última lucha en México por un buen tiempo. Sí, así es, la última lucha en México, como toda la gente lo vio me entregué al 100, me levanté de muchos castigos que de verdad sentía que ya no podía y me voy muy contento, no importa el resultado, me voy contento porque toda esta gente, coreando astro, coreando iron, sangre felina, esa gente, esa emoción, la verdad es lo que a mí más me llena y me hace saber que cuento con un público que me respalda aquí en México, entonces estoy muy agradecido con toda esa gente y me voy muy muy contento. ¿Cómo te sientes ya días de emprender este viaje? Muy nervioso, muy nervioso, es la primera vez que salgo del país, como en muchas ocasiones lo expresé, mi sueño nunca fue pisar la arena México, como muchos lo decían, que era el sueño de cualquiera, mi sueño siempre fue viajar al extranjero, salir del país con el tema de la lucha, hoy se da la oportunidad con una buena empresa en China, que es cuna de grandes luchadores, de gran talento, entonces me siento muy nervioso y todavía no me la creo. ¿Algún mensaje para toda tu afición de México, para toda la gente que te ha apoyado? Muchísimas gracias a toda la afición que ha seguido la carrera de Iron King desde sus inicios, toda la gente que apoya hasta ahorita al Kamikaze, muchísimas gracias, me voy muy contento y pues bueno, síganme en mis redes sociales para que puedan estar al pendiente de todo lo que está sucediendo con mi carrera. Muchísimas gracias, un abrazo de parte de su amigo Iron King, el Kamikaze de la India.